He modificado la UW Control, ¿vale? Y ahora está Jamón. Pero el Jamón, no del 3 J o 4 J, sino del 5 o 6 J, ¿eh? Está Fantabi Dubi. No necesito retirarme aquí. Como podéis ver, Elspeth Smite. Elspeth Smite, ¿vale? Cartonazo de Early Game. 3 Backbusters. Un par de Negar. Why not? Un par de Destroy Evils. 3 Disipar. Un Celestus. 4 Wandering. 2 Devious. 3 Jace. 4 Memory de Luz. 4 Sunfall. ¿Vale? Y 2 Fairwells. Solo 2 Fairwells, ¿vale? Un montón de tierras especiales. Específicamente Otawara y Eiganjo. E-Eiganjo, perdón. Perdón con ese castellano. E-Eiganjo. No, sería Eiganjo. No, me estoy confundiendo yo solo. Pero, ¿qué pasa? No tengo la cabeza más de control hoy. Pero vamos a jugar control porque el mazo, el mazo se juega solo. Muy, muy, muy bueno en Early. Muy, muy, muy bueno en Late. Con dos, solo 2 Fairwells conseguimos ganar a los mazos de Enchant. ¿Vale? Con los Self-Perset Might y los Destroy Evil conseguimos ganar a cualquier cosa que lleve Enchant o Escritura de Resistencia 4+. Como son las Sheol Dreads. Y, sinceramente, tenemos robo de sobra. Tenemos el Zaystus para ciclar. Ganar vida. Mono Red. Todavía no he jugado contra ninguna Mono Red. Creo que sí. Una. Creo que sí. Juegué contra una. Y le gané. Le gané. He probado este mazo la semana pasada. ¿Vale? Antes del refresco de esta semana. Eh... De misiones. ¿Vale? De misión semanal. Y... Ya está. ¿Para qué más? Control. Clásico. Azul blanco. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Funciona solo. Funciona solo el deck. ¿Vale? Obviamente hay que tomar buenas decisiones. No podemos estar... Eh... Haciendo el panol y ni jugando por jugar. ¿No? Hay que saber cuándo quedarse abierto de mana y hay que saber cuándo tapearse a full. ¿Vale? Pero en eso... En eso somos buenos en este channel. Gryasnui. Ok. Vale. Mal. El Spreces no hay. Buenísimo. Salimos con Plains. Salimos con Plains. En cuanto podamos. Un Plains. Un Plains. I don't care. Mmm. ¿Dónde va faltando un color ahí, no? ¿Eres en chance? Mmm. ¿Te ha faltado un mana blanco? Vale. Tranquil Co. Ganamos una vida. Entra tapeada. Seguimos disponible en el Express Mind. ¿Qué? La desierta. What else? ¿Estás monogreen? Monogreen. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Ah... Ok. Bonito Greensans. Yeis. Si ha hecho eso es porque le faltaba en tierra. Ping, pam, pum. Robamos cartón. Bien. Y ya vamos a empezar a esperar. Aquí es donde vamos a empezar a esperar. Hola, Lulu. ¡Ay! Hola, Lulu. ¿Qué tal estás? No has saludado a cámara. Hola. Soy Lulu. Y vengo a incordear. Y a pulsar el espacio cuando no se debe. ¿Se busca otra tierra? Venga, baja para abajo. Baja para abajo. Ah... Ok. Ah... ¿Esto es fácil? Plus one aquí. Chaska. Menos dos. Sí, con cost. Girada. Y let's go. Ponen. Tenemos un disipar. Si intenta caer algo tocho. Se va a ir de parranda. Pues te acabas de ir de parranda con el silverback. De parrandilla al exilio. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Le gusta a él. Otra vez plus one. Ay, Lulu. A Darker Waste. No. Vamos a ver. No. El teclado te he dicho que no. El teclado te he dicho que no, ¿vale? Venga. Boring. Trample Rich. Trample Rich. Entra. Vale. Porque va a entrar. Busca forestas. Forestas buscas. Let's go. ¿Qué es lo que hace el anverso? Se milea 10 cartas y pone hasta dos criaturas. De las mileadas. Ok. Resolve. Ya generado con el gala. Obviamente un treasure token. Ha estado dos Greensans Twilight. Lo cual está bien. Resolve. Muy bien. Pass. No vas a pegar. No sirve de nada. Muy buenas. ¿Qué tal? Vamos a tirar un memory de loot. Pues no digo yo que me encanta este Spearwell y este Memory. No lo digo, pero lo digo, ¿vale? Sunfall. Sunfall o Fairwell. No. Sunfall. Ambas en Sillian. Quedamos con un mana abierto. Podemos aprovechar todo el mana aquí. Vamos a dar a los dos con el Jace. Jace. Ventila tres cartitas más. Dos sello fuera. Robamos. Tranquil. Go. ¿Cómo estáis? Pues esperando a que me llame mi pareja para quedar y llevarle unas flores. Así que ando con todo el estrés. ¿Cómo os va a vosotros? Pero por probar ahora, no, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué le vas a llevar unas flores? ¿Es que hay algo importante? Pues que eres así todos los días. Estaría genial, ¿eh? Estaría genial que fueses así todos los días. Pues, criature, enchants y artifacts. Let's go. Ah, para que seamos parejos oficialmente. Ah, que te vas a declarar, ¿no? En plan, quiero salir contigo forever and ever. No hay tanto dinero para tantas flores. Ah, que está feo, pero siempre se puede coger algo de los bosques, ¿no? Vale, eh, no hice algo más fastidio. No, os lo voy a negar. Tranquilco. Y ya aquí tenemos prisa, ¿no? Por intentar milear. End of turn. Tenemos prisa por milear fuerte al oponente. Antes de que se nos venga el team. Tributo a largos del mundo. Muy bien. Seguro que sí. Bueno, por supuesto. Defiler Tiger. Ok. Entra, roba cartas. Muy bien. Plus one. Obviamente. Result. Entra. Roba a dragarta. Se milea solo. En realidad se milea solo. Pass. Vas a pegarle al Jace. No se puede ser tan malaje. Minus two. Fuera largo. Ningún dos vidas. Ah. Destroy evil. Destroy evil. Destroy evil. Mira. Menos uno aquí. Cuatro, tres. Destroy evil. No me da para todo. Destroy evil. Aldefiler. No me importa que robe. De hecho, me ayuda. Hacemos un plus one más. Un plus one más. Aquí. Sí. Pass. End the turn. Que siga robando. Me interesa muy mucho que siga robando. Pero muy mucho. Yes. Eso gana cantadores. Eso no roba. Eso gana cantadores. Sí, punto. ¿Me has dado algún tipo de combate o algo para liberarte de... Vale. Ok. Bien. Sigue robando. Please. 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 No. Dice que no quiere robar. Uy. Se bupa todo. Uy, 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 uy. Vale. Plus one. O le da prisa. Plus one. Yes. Sigue robando. Nice. Pass. Au. 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 Au, I say. Stop. Stop. Nice. Memory de loot. Vamos a coger. Sikron. Y debius. Ok. Un, dos, tres. Lo pongo otra vez. Let's go. Tres. Nueve. Fuera. Eso hace veintidós. Sunfall. Sunfall, pero es un fastidio que no tengamos el mana de pie, ¿no? Sunfall. Autopay. Bam, 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 bam. Y... Let's go. Bueno, al mínimo un par de carticas. No. Galagriter no hace robar. No hace robos. Ok. Colucranos. Y el Richie Trample. Si le ha dado vuelta. No. Lightning Resolve. Entra. Treasure token. No sé para qué quieres un treasure token. Me ha dado un contador más o menos, ¿no? Uno roba a otro. Se queda veinte cartas. Eh... Si roba otro Jace es partida. Boring Clets. Eh... Creo que tiene que entrar. Se saca dos tierras. Obligado, creo. Sí. Sí. Esos son dos cartas menos. Se queda dieciocho. Diecisiete cartas. Vale. Vale, 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 vale. Ok. Yes. Yes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vas a destruirlo? En vez de crear token. Claro. No quieres robar más. Crea un token. Siete. Uh. Result everything. Seis. Muy justo, ¿no? Voy a activar ya. Voy a activar ya. Voy a aprovechar este maná. Bien aprovechado. Ok. Lo he comido por lo servido. Y a la vuelta es partida. Oponen. Nice. Yes. That is nice. That is so nice. Quince cartas. ¿Quieres que te voy a humiliar? A menos que desprisa y le pongas más diez, más diez a algo. No. ¿Esto qué es? Puede activarlo. Si quiere que lo active. Tienes que robar. Estás obligado, ¿no? Está obligadísimo. Doce cartas. Está amiliadísimo. Está amiliadísimo. Me ha ayudado. Fire Rigen a estas alturas. Todos los que quieras. Todos los que tú quieras. Esa es la que quiere ir. Once. Es que no tienes prisa. Es que no tienes prisa. Ya no vamos long speakers. Contadores. Otra. Otra. Venga, róbate otra. Venga. Diez cartones. Bien. Bueno, pues. Venga. One. 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 La que tú quieras. A esa. Muy bien. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? El problema es. ¿Qué es esto? Es un Tiranax. Un Silverback Elder. Ok. Roba otra carta. Pass. What else? Activo. It's free. It's free. Se tira el Conside. 3-9, ¿no? 3 veces 3-9, ¿no? Leta el exacto para nosotros. ¿Qué es eso decir? Pass. GG. Nos ha hecho bastante presión, ¿eh? Lo que pasa es que hemos robado. Hemos robado. Hemos hecho un top de cazos. Con ese segundo San Paul. Buenísimo. Si no es por ese San Paul, yo creo que estábamos buenísimos. Buenísisísimos. Muy bien. Pues primera victoria de la tarde. Vamos a por la segunda. Vamos a por la segunda victoria. ¿Por qué no? Ay. Vale. Vamos a tirar el Tranquil Cove porque quiero tener disponible Negar y el futuro Disipar. Vale. Muy bien. Plaza. Tank. Muy bien. Muy bien, muy bien. Odio que tenga azul y una plaza. No me hace especial ilusión. Black Maness. Vale. Hemos robado tierra. Pass. Rafine. Rafine. Dissipate. ¿Qué gasta el condechito ahora? Vamos a tirar un Destroy Evil. Negar. Vamos a ver, escúchame. Escúchame, mira. Usted, sí. Usted. Ven. Ven, skatush. Fuera. Antes de que un tapé. No va a ser que tenga un Entai. Talía. Talía. That is bad. That is so bad. No, en verdad no. En verdad no. Podemos tirar. Elzbeth, Edmite. Edmite. Elzbeth, Edmite. ¿Vas a jugar primero en vez de pegar? ¿Qué hacía yo? A ver. Pues aquí. Yo sé que no la mato. Yo sé que no la mato. Lo sé. No puedes tirar la plaza directamente y protegerla y listo. ¿Vale? Pero me interesa. En realidad me interesa. Que se tapé. Yes. What else can I do? Another one. Another one. Puedo probar a tirar una Wandering Emperor y hacerle menos dos. Antes de que tenga mana disponible. Y tiene pinta de que no tiene nada. La exiliamos. Y así vamos al pez. Es más. Oh. I am almost sad to see you. GG. Pretty nice. Pretty pretty nice. Que buen control. Que buen control. Y quiero que he encontrado. El punto exacto. ¿No? Exactamente. Es que he tomado mucho café. Hoy ha sido el primer día de trabajo. Y es que yo estaba. Yo quiero estar aquí durmiendo. Me tomo cuatro cafés. Soltamos. Dos segundos. Uno. Dos. No. Era pronto. Y eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Lulu me mira en plan ¿A dónde va su mano? ¿Qué hace su mano? ¿Por qué te mueve su mano? ¡Let's go! ¡Next game! ¡Lo dicho! El deck funciona por sí solo Y encima sigo Sigo tocando café Es que soy de lo que no ¿Cómo nos ha dolido tanto mano blanco? Soñamos Soñamos con el segundo mano azul We have to bleed Pues consideralo Tantas veces quieras Mono blue Mono blue Necesito poder tirar esto Disipar ¡Oh, oh! ¡Vamos mal! ¡Vamos muy mal! ¿Otro consider? No tira nada Sí, tira un make disappear Significa que tiene Significa que tiene make disappear de sobra ¡Oh, shit! Ok Nada sin mana azul Esto ya es Dijin De lógica Dijin Con una protección Obviously Let's go ¡Ah! Ahora sales Y encima girado Bueno, vamos a ver Este lo aceptamos Venga, dame duro Dame duro Let go Muy bien Muy bien Que digan Yo puedo proteger o no Casi que prefiero el manada ¿No? Paz Paz Wow Knowledge Wow Knowledge No Tengo un hechizo ahí Es una lástima que haya sido tu digaño ¿No? ¡Hasta odiar! Pero es que necesita hacer ese robo Necesita hacer Con cinco tierras Robar cinco por cinco Y descartarse dos Sabe que no necesita contratar ningún tipo de criatura Ok Ok Vente y dame Vente y dame A ti A tú Una lástima que solo haga tres La primera es de la zampa No necesitas contratarla Efectivamente ¿Y la segunda? ¿La segunda te la zampas o no te la zampas? ¿Te ha quedado sin counters? ¿Piense a que gastes? ¡Spell Pierce! Ok Pues... Ocho palustrazos ahí Indegebetics Ha estado negar I make disappear Aquí Vienen nueve Si vienen nueve Nueve Y si quieres seguir Seguir Ocho vidas Eso está resuelto Este macho está más que resuelto Tolarian Tendrás protección para ambas Tienes Tiene algo para jugar Vale Por eso se ha parado Tengo que tirar el zampal Obvio Si tiene spell pitch Que lo tires Si tiene... Meclis a piar Que lo tires Si tiene negar Que lo tire GG GG Si encontrar el man azul Para combatir el primer digil No había nada que hacer Está claro La importancia de las tierras dobles Bueno 2-1 2-1 No nos vamos a poner tristes Por una derrota No nos vamos a poner tristes Por una derrota Don el toco Vale, pero me gusta esta mano Con este Reconer Bank Bastard Wandering Emperor Por si la Mocky Tiramos Tranquilco Planes Reconer Let's go Además vamos en el robo Tranquilco Demos color Muchos colores Reconer Uy What is that? What is that? What is that? Or What is that? What is that? I Y ahora me sobra No tiene doble azul Salvo por que esta le ha azul ¿Qué? ¿Cómo me la ha liado? ¿Cómo me la ha liado? ¿Cómo me la ha liado? Fuertísimamente Topetazo que te crío Sí, sí Se viene combo ¿Se viene combo? ¿Tú crees? ¿Sure? ¿Sure? Hombre de poca fe Y se acaba de quedar roto Muy buenas tardes, Diego ¿Qué tal? Buenos días desde Colombia Buenas tardes desde Bruselas ¿Qué? ¿Cómo va el día? ¿Cómo comienza esa mañana? Espero vivir Sobre todo siempre Bien, con salud, fuerza, energía Y con ganas de vivir Y de controlar Por eso pasamos por este chat Bueno, pues le hemos roto el sueño ¿No? De Dream Le hemos roto el sueño ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? Tan cual que te crío No tengo ningún problema Roba Obviamente Por eso se tiene que deshacer De aquello que puso ahí arriba Muy caro Muy, muy caro Es que a veces pegar con el récord Nos sale caro Fue la agonía de pegar de 4 La que le hizo La que le hizo perder ese ki de chubo Y Kairi Esa agonía Tenemos una mano genial, eh Tengo todas las tierras habidas Y por haber No me van a faltar tierras Durante turnos Muy bien Roba Yes Yes What else? Paz Lo robo yo también Me ha dado envidia Me has dado envidia Ah, 5 manás Voy a tirar el sexto Vamos a jugar un token Voy a jugar un Gaze ¿Me dejas? ¿Puedo? No No, Alator No puedes No Por encima de mi counter No, no Tú sabrás si quieres contrarrestarlo o no A menos que sea una antigüedad Pero vamos Lo que tengas Y claro La secuenciación que hemos hecho Primero hemos hecho el token Hemos tirado tierra Que no puede haber respuesta Y luego hemos jugado el Gaze Eso sí Como entre Van 15 cartas aquí Mira Aquí Al huequito que hay aquí libre Limpio Ahora mismo Van a ir 15 cartitas No voy a hacer 12 Mira 15 cartitas Show me your deck Si, Double You are a monster Dos bridge Vale Es mi libre Tres bridge Fuera Ver doble ¿No me has querido copiar el Gaze? ¿For real? No hay counter Y sin copar Me disapía Lo que pasa es que podía pagarle los dos En turn Por favor Hazte el último bridge Hazlo Milea nos 10 cartas Quédate con lo que Con mi Gaze Te destrozo Te destrozo Chaval Además ha perdido Bastante mil Aquí, eh Dos cartas de Mileo Cinco cartas de Mileo Roba Un valiente Donde los haya Muy bien Vas Yo también quiero robar ¿Puedo? ¿Puedo? Uy, un Demius A Timius que habrá Cutdown Sí, por supuesto Of course Yes Of course Yes No ha jugado nada Vas a probar Descartas Necesitas Con tres Con tres pelios Con tres pelios Si intento jugar esto Tengo cuatro manas Para contrarrestar Tiene Uno, dos, tres, cuatro Mmm Mmm Vamos a ver Mira Plus one aquí Submit cero Submit cero Strike fast And strike hard Mmm 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 Lleva a Rapai ¿Verdad? Hay un Ertai Aquí Hay un Ertai Un Ertai Le van a partir La cara fuerte A The Wandering Por eso Intento el Jace Intento el Jace Va a tirar un Ertai Es que no he visto Ningún Ertai Aquí Obviamente Lleva los Pidesus Y Kairi Let's try Let's try Y si me tiran Me iris a pillar Pues Me lo voy a tirar Hay que ser valientes Otras 15 cartas Fuera Dos Jace Fuera Un montón de tierras Voy a poner Que oponente Que te quedas A dos cartas Sácate un Jace Si quieres Pero vamos Es que Que vas a coger De aquí Una Wandering in Jace Una Wandering in Jace Y ya está Y The Sword Ha perdido La partida Has perdido Ahora explota Ahora explota Porque ha robado Tres cartas Y solamente Quedaban dos La regla De que si Tienes que robar Y no te quedan Cartas Para robar Pierda la partida Y sigue aplicando Después de resolverse El efecto En el arena 6-11 puntos GG Opona GG Se muere Solito 3-1 Pero para que El juega Que se bilea 10 Por qué Pero por qué Te acabo de quitar Otras 15 cartas Intenta ganar Con el rey Con el matame La wandering Que busque Otras cosas Mi no entender Mi no entender Una mano muy débil ¿No? Pero podemos jugar Todo lo que robemos No juegan nada No juegan nada No juegan nada Let's go Let's go You don't belong To this world Anymore No juegan nada 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 ¿Por qué? Riggins Sometimes Sometimes Riggins 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 Bichote Bien grandote Puesto aquí Hombre gracias 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 Por ese pedazo De Prime Muchísimas gracias Te la pasas De putísima madre Aquí ¿No? Dos mesazos Dos mesazos De seguido Tirando Prime Bueno No El primer Subnormal Y este ha sido Un Prime Madros Plus one Plus one Hay que hacerlo Fuertes ¿No? Bang Take action Mientras ganamos Vamos contra hechizos Tiramos contra hechizos Bang Cold War Por the wind Tú sí que sabes Tú sí que sabes Yes Puede morir Who cares Babel Toda esperanza Desvanecida Estamos tapeados Estamos tapeados Ojo Estamos tapeados Igual que el mío Sanan La crueldad Me miras la mano Ves que no puedes Hacer nada Vas a tener que Buscarte una coacción En ese deck Vamos a esperar Vamos a esperar un poquillo Que prefiero Contrarrestar Espero Contrarrestar Y que te vas A resucitar Un Shakedown Heavy Shakedown Heavy Tres vidas Tres vidas Tres vidas Fuera Largo A cinco Otro go Por the fall Boatite Boatite Yes Eso no nos molesta John Allen Va a la Magic Kong De Barcelona Fantástico Mala de luz I stop you Go for throat Go for throat Go for throat ¿Qué quieres Que entre aquí? For throat ¿Ha aprendido una vida Para poder castearlo? Divius Ya tiene que parar Ya está obligado a parar No puedo tirarle esto Ojalá pudiese matarla ¿Es aquí donde juega el maestro de la Mono Red? No, te has equivocado En el channel de al lado Un etapa ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Destroy Evil ¡Ha encontrado ¡Ha encontrado mi Destroy Evil! ¡No! ¡Es mío! Por lo menos ha jugado Un Destroy Evil Nada más Me ha llegado un poquillo la mesa Venga, otro detalle ¿No? ¿Lo entiendes? ¡No one! ¡Ja! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! Ok Tienes que elegir claramente lo que quieres ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿No te quedas ni para intentar, loca? Con una pedazo de 8-8 con War 4 Ni lo intentas Ni lo intentas ¿Por qué? No entiendo a los oponentes A estos oponentes sí que es verdad que no lo entiendo Ya has llegado hasta aquí Has pillado tu tierra, Anax Déjalo ahí Déjalo ahí Tiene miedo a otro Fairwell ¿Es un Jace? ¿Podemos robar? Venga Hacemos Eden Especismite, disponible de turno 1 Uh, vida Life is life Life is better Qué lástima Qué lástima que me lo voy a guardar Para el ave Fenix Sí, pero el espera Claro, no quiero que vuelva ¿Es slow play? ¿Esto ha sido slow play? No, hombre No, no Te estás colando Te estás colando muy fuerte Venga, pega Venga Vente, vente Vente Mira Para esta Esa no vuelve De paseo Prolifera Sacrificado Prolifera Flix Yes, Flix Uf End of turn Tengo un memory Tengo que buscar recursos We need to search For many things Comenos Yeah 18 17 Yeah What up Tengo que un mano abierto Hay un chipazo ahí Puedo ganarme dos vidas O intentar parar Preparar ¿A quién le vas a pegar el chipazo? ¿A la wandering? ¿O al token? ¿A token, verdad? ¿No? Sí Ok Sacrificado y prolifera Perfecto el trade Muy bien Flame fire Bien, bien, bien Bien Está complicado Para esta partida Sin las wanderings Tenemos que hacer Un tocho criatura Es lo único A este primo Que aplasta Que pesado Venga, pégale al Jace Pégale al Jace My face Ok Un lightning Un lightning al Jace Ah, el ganjo es muy útil Very, 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 very useful ¿Qué dice la parienta? ¿Qué dice mi amor? Amorcita ¿What? Ok 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 Maravilloso Voy a hacer una parada después ¿Vale? Porque me interesa saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es curioso Ah ¿Qué hago? Me quedo para Igandio matar Aunque sea el kumbeinos O un posible bichote gordo Sí Luego robamos Está mi señora Y un encargado Mi señora Y un encargado ¿Vale? Solos en la empresa No hay un ingreso A trabajar What the fuck Pero vamos a ver Es que los belgas En este país ¿Quieren trabajar O no quieren trabajar? ¿Qué me estás container? Ese se muere Bueno, alargo Pam No tienes cantar Pam, pam A trece Muy bien Puedes sacrificarlo Si quieres Prolifera No hay nada que proliferar En realidad Estás perdiendo una dos dos Otro bólar Ay, por favor Un peruelito Una guandesita Guandesita Emperorcita Paz Let's go Parece que aquí En este país Nadie quiere trabajar Normalmente nosotros Los extranjeros Somos los que Damos el cambio Vamos a hacer ¿Quieres? ¿Pieres? Ok ¿Quién? Ok Yes Vale Yes Once Paz Pimping Vale Soltamos aquí A la enferro Horratriz Bloqueamos Ñac 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 Duro, eh Duro Puedes proliferar Si quieres La sacrifica Hace dos de daño A la Wandering O al token ¿A quién? Y se prolifera El Kuma, ¿no? Para que salga Antes Dos a quién A la Wandering Ok Vale Vale Stampa al Jace Stampa al Jace Paz Pega Paramos el Echi Line Strike O sea ¿Qué más puedo hacer? No tengo curaciones No podemos curarnos Algo con la Wandering En este deck Así que Pues ok Monored Que hemos intentado parar No hemos podido Uy Espere What else? Ok It's ok Cuatro 2 Voy en un momento Que resulta que Que no Que no Es que la gente No quiera trabajar Es que Me he venido yo Muy arriba ¿No? Es que resulta Que hoy es Huelga General Pensaba que era Huelga de transporte Yo esta mañana Me he cogido Un pan de 90 De estos que hay En la calle Eléctrico Y me he ido al trabajo Y me he vuelto En uno de esos Porque no había Transporte Claro Yo pensaba Que era una huelga Normal y corriente De transporte Pero no Eso no huelga General Los prejuicios Que tengo yo ¿No? Contra los belgas Es que son muy vados Es que los belgas Son jodidamente vados Tiros Ay Ese tranquil cop No Pero prefiero sacar esto Out of phase Me he chispado a la cara ¿Qué pasa? Que me voy a encontrar Azul monorrent Eso es lo que pasa ¿Dónde está mi selectus? A ver Que el record no escribe Para parar Pero claro Necesito una buena criatura Aquí para activarlo En todos los turnos Sin parar Tranquilco Yes, yes Muy útil Una vidilla Paz Quiero todos los tranquilcos Os quiero todos Son cuatro vidas Chispado Resort Venga let's go No hay nada ¿Para jugar algo corriente? No 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 Probo Un cartón Ping Otro tranquil cop Los pido Y aparecen Ok 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 ¿Hay detrás? Pa Te quedas así Extraño Pa Dos dos Muy bien Uy Uy Esto sí que no me lo esperaba Tendría que haber jugado un tonter No Me estás vacilando No puedo poder desfazarnos de ella Tenemos que matarla No Que al primero el Reconer Disponible One One Poyuelo Yes A ver Escúchame Que se llene la mesa Que se llene la mesa Sample Yes Paz Sé por dónde vas No ponen Sé por dónde vas Yes Pam 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 Yes Another Món Yes Taught them Everything They know Lo lógico Yo quiero robar aquí Más que nada Porque así tengo el token Puedo pegar de cuatro Las callas Vale Tierra Wondering menos uno No, no, no No, no, no Eso sí Activamos el reto Activamos esto Pegar a Jaya Pegarle Pero pegarle de verdad Pegarle de verdad Mira Pam Pam Block Sanfal de cinco Sanfal de cinco Exiliando por vuelo Y también el reto Me hubiese gustado Que fuese de seis Pero bueno Y tengo una cinco Cinco aquí Para darle A las hall A las hallitas A las hallitas Candelitas Quedan tres cartas Es más Another one Another one The experience Will do you good Voy a activarlo ya La desierta La pegada Yes El block El block Sí Yes Vale Pienso Es el turno Proba Otro Polluelo Polluelo Pega Sí Au Au A ocho Sí Au Monje Yes Igual Deniz Ahora sí Menos uno Y tenemos Disipar Pues sí Tienes razón Azuri Hubiese estado Muy bien Hacerlo así Toda la razón Es mejor Pegar el champ Y luego Activar Incubado Y pegar Tripulando Mae Mae Todos Hombre, no quiero que consigas el emblema No me interesa No Jace más uno al polluelo Y ahora tengo tranquilamente para hacer aquí Menos uno Top blockers Elige la blood test Adversary, puede rejugar un lightning strike La blood test es una 3-3 Pero si viene pegándome Viene pegándome No daría la wandering directamente ¡Alcara! Se deja de historias Se deja de historias Ok Se queda para el block Apoyuelo El polluelo El polluelo El polluelo El polluelo Ya está Ah, sí 5 al Gepeto Y 5 a la Haya ¿Quiere defender a la Haya? Para con la blood test A la 5-5 Y me libro la blood test No, pero tengo dos contra hechizos Es que me da igual Me ha comido 5 Enter ¿Qué es? Se va a quedar con el Kumano Porque es daño directo a la cara Porque no puede pasar por tierra Es una gestión sencilla O ponen Además un puntito Que cada player es Walker No viene nada mal No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 un poco lento no? aquí no hay problema la de si esta esto va a ser útil eh esto es para que no te pierdas no hay problema si esta esto va a ser útil eh esto es para que no hay problema para defenderse vamos a aguantar con wandering en realidad pega ok yes quiero matarlo quiero matarla así que prefiero que darme para Sanfa ah pero ya la he robado tendría que haberla usado si voy a hacer una wandering en emperor no me da igual me da exactamente igual let's go come to me just come to me ok ajá audacity ok 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 asumo el golpe un Sanfa otra audacity ahí asumo asumo en realidad no puedo auxiliar ya de paso esta sin como un poquito de daño playa despierta tiro aquí me quedo con una bomba roba con las audacity porque van al cementerio vale roba dos cartas y yo sigo teniendo aquí una wandering con la que hago más uno y no he perdido tanta vida en realidad generoso no porque tiene que rellenar la mesa ahora de esta manera sellar fuera de la existencia wandering emperor exiliado me viene bien me viene bien porque se que puedo recuperarla eh another planes paz we are of harmony yes yes se viene arriba uh yes uh yes entra result up paz y ganjo y ganjo son cuatro asapos aquí para no gastar esas wand ahora mismo hacemos en la incubación fíjate que perfecto wandering my counter paz ok si 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 a mi te doble activas por tanto me dejas sacar wandering tranquilamente roba dos cartas si jack jack pass y tu arrollar hay que ir vay a mi a mi y a mi pero No, 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 se viene muy arriba Se viene arribísima Ossification ¿Con cuál te quedas? ¿Con un token? ¿O con la Wandering? ¿Ok? ¡Ah, claro! Puedo hacer doble Ossification Yes, yes Sí, 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 correcto Se queda la 3-3 ¿Por qué la 2-2? O sea, no quieres atacar Este turno no atacas Ok Memory Yes, Dissipate Yes And the turn Yes, nothing Kai Se ufa Yes, yes, yes Tienes que pegar con las dos y obviamente me voy a deshacer del Weaver No te interesa, ¿verdad? Otro memory, venga ese Perwell Ok, Wandering... Wandering Celestius Wandering Celestius Yes Vamos a robar un poquito Tranquil, go Para que te gira, prefiero esa Celestius, let's go Y vamos Sobradísimos Pass Vamos a ver cómo hacer los ataques Spirited Companion Se ufa Yes Yes Vamos a carta ¡Oh, carta! Yes Yes Jack Jack Yes Me tiene una carta, la quiera Por nada Boseigo Ok Take action Quiero... Esto Sí Guate, vale Eso Está bien Pass Supongo que una dos dos probablemente al Jace El Kami a mi Jeta Y el Yukai a mi Jeta Yes Wandering Out of faith Me voy a proteger al Jace Exiliemos la 4-4 Que es muy bonita Bang, bang Yes Gran cost Uh... Last one aquí Sobre cero String Strike fast And strike hard Sun Pop Reconet Need a man Bien Action Y Bien controlado Venga, que salimos del pozo Salimos del pocito del platino Las apagaciones Sientan genial siempre Y que el mazo rula Que el mazo rula El mazo rula muy bien Lo he cogido perfectamente Son las piezas exactas Empty guy 999 Ok, keep Tenemos dos reconnaissance Vamos a sacar Que no se ha monoblú Que no se ha monoblú Viene girado Secret en cost Bankbuster Let's go Bankbuster Number one Chasper Esper De verdad Vas Necesitamos landro Tierra por favor No 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 Obviously not Obviously not Me voy a deshacer dead Ahora que puedo Para que me esté atacando todos Tú Nos ha atacado igual Hace más uno Roba sin necesidad de descartar Puesto que ha declarado un ataque Pero No está aquí Deja el récord Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Una tierra por favor No Lo saco Lo saco Tengo que sacarlo Tengo que seguir robando No me quedo sin tierra Go for a draw Resolve Es el deck planeswalkers Esper planeswalkers Oh my god Oh my god ¿Dónde están las tierras? Inbound 8 Acabas de tirar esta tierra ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Aquí está Vuelve a descartar Y vuelve a descartar Vacilando menos Autito Oh Una tierra Jo primo Jo primo Doce cartas fuera Lleva hasta ecuaciones Lleva hasta ecuaciones Un hipo fuera Otro kaito Gatown Dures Oscura charm What? ¿En serio? ¿En serio? ¿Vas a pagar uno Para tirar una ecuación? ¿Dos? Dos Vale Pulpa What? ¿Pierce patao? Carponazo ¿Eh? I've got all kinds of connections No llevas spell peers No puede ser No te creo No te creo Go Un par de jays más dentro Y nos lo mileamos Pero no puede ser Bueno 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 Milea 3 No Milea 3 Tierra Fuera Destroy evil Destroy evil Destroy evil Destroy evil No 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 tiene nada Lo que convertirse Así que Pero pegala aquí Pegala de invasión No sé Tío malo 24 cartas ¿Eh? Muy buena Muy buena Sin defable ¿Qué tal? Pues Va la cosa Va ¿Qué te voy a decir? Venga Un zampa Tiene contra hechizos Vamos a sacar los contra hechizos Es que prefiero Prefiero un par de las Wandering ¿No? Todavía no puedo pelearle Oh This damn full stroke Wow Ok Dirás Dirás Inefable Has mejorado La oferta del oro Por 45 oros Consigues 500 Y antes era Que por 50 de oro Consigues 500 Seguimos ganando el 5 Tampoco es que sea Una barbaridad ¿Tres tierras? ¿Tres tierras? What the heck? What the heck Deja de quitarme las tierras Por favor Tiene mi lear Lleva un par de jazis aquí Un par de jazis 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 Ok Obviamente ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Va a hacer una cocción Ofertazo No sabes cuándo Esos tierras van a ser relevantes Obviamente Paga uno Porque es el mana que le queda Me juega una cocción Me quita el sand Juega dos Resolve Juega la coaction Resolve Obviamente Obviamente Vale Vale Me queda Robar Un fairbuel O un sand Vale Ya está No me voy a quedar Out Out Bien What else Robas Yes Bueno Carta Robamos Out 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 Exiliado Son dos vidas Entra Me quedan 17 cartas Quiero un Jace Quiero un Jace I need a Jace No llevo contra hechizo Solo dos disdain Y es que Jace es corte 4 Milead 10 a cada A encontrar 5 centavos en la calle Y más tarde sería esos 5 centavos Porque no sabes para pagar el pasaje del colectivo Vamos a ver esta Mi cara Esta por The Wandering No Obviamente Tengo que proteger la cara A mi la Wandering esa Como que me da un poco igual Venga Contra esta es un Elspeth Smile Vale Exiliada Buena Ha Me quedan 9 vidas Puedo miliardes Estacado Roba Tien acusos Invasión de Amon ¿Qué? Se me lea otras 3 Dos Wandering fuera No Pero El Sandfall Escúchame Wandering fuera No la quiero Fuck it Se queda con mana de pie Tiene 10 temple stroke No voy a poder jugar el Jace Y paz Escúchame A 9 vidas 12 cartas 12 cartas Si me imagino Me imagino que era Un autobús Me lo imaginaba Disipar Te lo disipo Te lo disipo Juega tu contra hechizo ya You got to Obscura chat Muy bien Yes Voy a robar cartas aquí So Entra Que coges Otra ecuación Tienes otra ecuación Aquí Dress Yes Quítamela Quítamela de las manos Pon la ecuación Uno Si Es de cualquier cementerio Ojo Yes Que me quite el memory Yes Lo único que tengo Muy bien Se queda con dos manos de pie Vas a seguir robando Tres manos de pie Eso es que es una oscura Charm Me ha ventilado la mano Pena Yes Yes Out Roba Se queda diez cartas Yes What else Oh Qué mal Me ha llamado Por favor Oh dios Oh god Oh god No bloqueo Obviamente Quiero ganar la partida por el aire Porque entonces De la mejor carta O la que más me interese Me iba a quedar Prefería robar las dos Voy a robar dos Avanzar un poquito en mi mazo Fuera Me tienes que matar de uno en uno Era jugársela mucho Y no me importa que el memory esté en el cementerio Porque puedo jugarlo Fíjate la cantidad de maná que tengo Y el ponente sigue robando Se ha robado otro Estoy muerto Si le da cinco cartas Esa vidita Esa vidita Paz ¿Cuántos inbox llevas? Dime que llevas tres Y que están todos mileados Uno, dos ¿Duré? ¡No! ¡Mierda, desmai! ¡No! ¡Nya! ¡Nya! De todas formas Seis sin bloquear Una vida Sigue robando Otro ninja Otro ninja Otro ninja ¿Quién sí va a tener todos los comptes en mano? Uno escura char Distainful Otro escura char Tiene otro distainful en mano A ver, ¿está claro que te voy a jugar un memory? Tiene todos los comptes en mano ¡No! ¡Fuckin' Bullshit man ¡Fuckin' Bullshit! ¡Fuckin' Bullshit man! ¡Fuckin' ¡Noo! ¡Noo! ¡No puedo jugar esa fall! ¿Dónde vas a jorvar su tira o tía en ahí? Esa vida Destroy Evil Que no sirve para nada Ya he jugado tierra ¿Qué me estás contando? Ya he jugado tierra Claro, lógico Era Tiran Sanfall Pero es que ha decidido hacer un ninja ¿Dónde está Jace? Era el momento de un Jace Era el momento de un Jace GG, GG, da igual Déjame buscar, es que da igual Míralo, míralo Míralo Era el momento de un Jace Y nunca sabremos si tendrá algo más Otro Disdainful Stroke GG Lucky, lucky boy Push Push Ha estado rellida la partida Pero me ha dolido mucho ese último Involve de Spare Significa que he conseguido una carta que ya tengo ¿Porronauta? What the heck What the heck Tranquilcox y Crowcast Que nuestros Negars ganan mejor a A esos Obscuras Charms Pero vamos Este Negar va a ser interesantísimo He intentado engañarme Que chispazo también Vienes a tope A tope, eh Un Destroy Evil Un Destroy Evil Lo tiro Le deja silencio Mira, a tope Un... Un... Aquí está Aquí está Esto se ufa Y se ufa Y se ufa Veniendo a tierra de miel Le pego un sandpal Y nos libramos de esta mesa Ahora mismo Que vaya tortas ¡Ufa! ¡Ufa! ¿Verdí? ¿Cantanía? No se me ha quedado más remedio que hacerlo aquí. No se me ha quedado. Una especie de competición. No se me ha quedado más remedio que hacerlo aquí. Así que lo loco es... Vale, ha tirado un Claims para allá. No se me ha quedado. Tengo que intentarlo así. Si me mata, me ha matado. No se me ha quedado. A mí me es verdad que no me tienen un turno 1. A nadie le gusta un turno 1. Tiene otra. LoLath Escape. Ya. Obviamente, puedes tirarlo. Ya está. Estoy muerto. Estoy muertísimo. No. Ya no puedo tirar el Espel. El Espel. El Espel. El Espel. El Espel. Bien jugado. El no haber encontrado una solución práctica en Early Game contra ese Electrostatic nos ha dejado vendidos. Porque aquí era. Aquí era. O sea. El Espel era aquí. El Espel. A relaxarnos un poco abriendo un par. El 26,9% de la conciencia. No tengo un gran par de esta porción. Tienen dos cartas que nos gustan. A mí tampoco me gusta que me dieran un turno. Sinceramente indefable. De hecho, prefiero que me jueguen contra hechizos a que me jueguen durex. Vitam لو. Miradimate algo que miっていたos expana. A 20 Jahren. BTAck. Un C-Code. Libertad el 7. Visitorство. Generosha. Man, busco. Accesible. A 24-Hit warmer de Preappelle. menos 2 al generoso por lo que venga despues audacity muy bien 4-12 ando duro let's go todo una vida paz yukai yes yukai ¡Pam! ¡Pam! No, 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 no. Le hemos dado la tierra básicamente, ¿no? Efectivamente, fíjate cómo se para. La tierra, ¿llenas? ¿Llenas? ¿Vas a llenar? No, tampoco, tampoco, no, 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 no. Voy a pegar el palo 1, 2, 3, 3, 4, 7, 8, 9 Sí, me puede pegar el palo Paz No me ha tirado un palo aquí Me he intentado Wanderer otra vez Mira No tiene tanta daño Me da dos aquí Y ahora como tiene que volver a llenar a la mesa Cámenas de la ciencia Cámenas de la ciencia Me seguíamos los de que asilear Gracias Yes, yes, yes Yes Aquí en el Jace, ¿no? Que me da robot Bien, bien, bien Dark City Yes Strike fast and strike hard I am the Emperor of Kamigawa Let your feet do the talking D El escupeo El Conceive Director Tras el Farewell Si queréis, mira el wind radio Es que se me ha ido Carga, carga Carga Pues llevamos un 68% de win rating con este deck Y es todo para arriba Todo para arriba 21 ganadas, 10 perdidas Y es que solamente he estado jugando este deck Y la he espermil antes de cambiar este deck No será poison? Por favor, no Muy buenas en posturo ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Pues como ya he llegado Te tocó perder Vamos a bajar ese dati Ok No quieres que salga del posto Estamos a 22 Sigue un platino uno Vamos a bajar el deck Vamos a ver de que va el deck El deckito The fire ringing Fire ringing, ringing Yo estoy hardstack en diamante 2 ¿Estás en diamante? ¿Y esto que hace? ¿Y esto que hace? A Kraken O Libyan Octopus Cercher Who cares? Who cares, ¿sabes? Who cares? Exiliada Da igual Es que no necesito ni leer De mil yotras 3 Fuera Full tierras Probable Ya está Es que no necesito ni leer ¿Qué hace esto? Cascada Un impulso Pobre Yard 5 Que viene a jugar su mazo Guay Super cool Y que le vamos a controlar duro Guay Bueno, guay Que tal No voy a vender la piel del oso Antes de haberlo cazado Pero vamos Es lo que tengo que hacer Tart controlado Fire ringing Muy bien Una cartica menos aquí Un turno gratis para nosotros A ver si hay que reconer Cascada 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 Topey Last one Last one Zero Pass Es nuestro turno Reconsidera Tira otro Reconsidera Fuera Uh What? Foy ring ¿U Me 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 Voy a ir a esa pierna ahí, ¿eh? Si es un Mavis a pierna no te sirve, a menos que sea que expliques el tolar en todo caso, te da igual, el san paul Turno perdido Un token 0-0 Un token 0-0 Muy útil Another one Oh wow Be careful my friend Se vienen las tollinas Se vienen las tollinas Va a salir de aquí toda la crema No ¿Y el otro? No Y no tengo limpia mesas Y no tengo limpia mesas Y no tengo limpia mesas Por favor, limpia mesa Limpia mesa Limpia mesa No Me acaba de fire-regenerar un breaker Oh Oh my god Oh my god No No Oh no No, Tolarian Obviamente el token Primero el token 16 algepeto Con que tenga dos hechicitos aquí No No ¿Cómo me ha cerrado la partida? ¡No! ¡Bum! 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 ¿Tienes otro? ¡Bum! 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 Es imposible Es que es imposible Teniendo hechizos baratos Y maná abierto Es imposible Esa surprise No me la esperaba yo, eh Me ha hecho surprise Motherfucker Está muy bien Sí, pero Salvo no un mazo surprise como ese Actualmente es casi injugable Me gustaría poder usarlo No hubiese sido una cuarta tierra Sin una mano De comillas Pero, pero, pero Pero, pero Tip 7 7, 11 ¡Mini corriendo! Nada, un engancho O el cuarto maná, bien Vale Tanto llorar por el maná Hemos recuperado la vida Que nos han quitado con el Kumanos Kydion Base Color Nice Si está Sí, bueno Tenemos un engancho aquí Para empezar a parar Y luego un par de Wanderings Pega Pam Yes Au Pam Pam, pam, pam Wow Very wow Much wow Ni peter para esto Ni peter Ah, ahora Ahora Oh my god Oh my god Las Krull Bien rápidas Bien fuertes Bien potentes Toma Toma Poyuelo Toma Poyueline Qué buena salida Ha tenido, eh Qué buena salida Y qué mala salida Nosotros Piu Piu 4 4 Paz 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 Menos 5 Como las motos Como las motos Los Elspeth Smile En Early Game Son Vamos Valiosísimos Valiosísimos Es una carta que tenemos que tener Si o si En la mano inicial Si no Bueno, voy a ganar una más Si me necesito para recuperar el estatus De Platino 1 Y me voy a pilar Bañada Paz Looking for love As with my Destroy evil Tranquilcove Tranquilcove Stikram Coast Yes Así mejor Looking for love Let's go It's It's my last game of the day Let's go Let's go A ver A ver Que si no hace nada Está con récorder Hay bichitos O no hay bichitos No hay bichitos Va a ser Destroy evil Vamos a jugar aquí Tiene pinta De five colors Con ese van azul Vas a contrastar un récord Do you want that? Is that what you want there? No Rampea Se rampea A velocidad instantánea Cuatro manadas Sonido 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 ¿Ves? Más Sonido 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 Blof him in the sand, yeah. Adiós, Demi. Se va a quedar parado, robamos. Obviamente. No. Up. 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 Ahí sí le sacamos un ganjo de esta mano. Una Wandering. A ver. Y como que te voy a arrancar ese toque. O sea, me acabas de dar miedo. Me has metido el miedo en el cuerpo. . . Me ha metido todo el miedo en el cuerpo Me ha metido la edad en esta pelea Una línea Y la puerta Y la puerta Gracias por ver el video. Disipar, disipar, me desafía, ok. Guau, dado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.